¡Buenísimo! ¡Sí! ¡Señor, va a cantar el estallo! ¡Va 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 a cantar el estallo! Cuando te sientas tan sola y en la vida Nadie te haga un solo guiño Tú puedes contar conmigo para lo que quieras Yo te doy cariño ¡Sí! Ahí va para el pecho de lata Que consiguió la urbe del estacionamiento Y de noche se ordeña a los autos que quedan guardados ¡Vamos, papá! Cuando lleguen esos días En que estés tirada cual trapo de piso Tengo algo entre mis manos Que quiero mostrarte y es incompromiso Cuando estés envuelta en llamas Y tu angustia oral reclama Cuando ya la almohada no da explicación Yo tengo la solución ¡Está para vos! Cuando estés más caliente que una pava Y te da igual un togo, un poni y un traba ¡Está para vos! ¡Está para vos! Si estás deseando ser como una loba Y ya no te alcanza el palo de la escoba ¡Entonces! ¡Está para vos! 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 Si entre esas dos orejas de elefante Se te perdió el fraco del desodorante ¡Entonces! ¡Está para vos! ¡Está para vos! Y que las malas palabras en el programa no funcionan Es un programa para la familia Y te pedí hoy temprano Me parece que no te quedó claro ¿Y qué mala palabra hubo? Una grosería Ah, una grosería El gesto Vulgar William Shakespeare Fue tratado de vulgar en su época Mirá ¿Qué tiene que ver con Salomone la canción? Este fue el gesto que me hizo cuando le quise cobrar el show ¡Ah!